Ingresaron a una farmacia. Noelia, ¿estás allí? Mientras, a ver, recuperamos esta comunicación porque creo que no nos escucha. ¿Noelia? Bueno, les cuento que este local está ubicado sobre la avenida principal en el kilómetro 10 a Caral, en Ciudad del Este. Y durante la madrugada, dos jóvenes rompieron la puerta de vidrio y así ingresaron a este local. Llevaron una computadora, pero estaban buscando dinero, Noelia. En el local también funciona un sistema de cobranzas de servicios y los dueños creen que fueron con la intención de llevar la recaudación. El dinero estaba muy bien guardado, revolvieron todo en el interior de la farmacia, pero no encontraron. Y tras varios minutos de estar en el interior, escaparon finalmente utilizando una motocicleta. El dueño de la farmacia nos cuenta más con relación a esto que pasó durante la madrugada, reitero, en el kilómetro 10 a Caral de Ciudad del Este. Rompieron el vidrio principal y por esa ventanita ingresaron. Ahí en el video se nota que ingresó una sola persona para alzarse con las cosas. ¿Qué llevaron a los amigos? Y llevó la computadora, la nobu que se usa para el equipado, que se utiliza principalmente para el equipado. Y hasta el momento nada más que eso, nos dimos cuenta que se llevó. ¿Dinero? Porque tienen cobranzas, ¿había dinero también? Sí, sí, en efectivo hay dinero que es parte de lo que es el equipado, que por suerte no encontraron. No pudieron encontrar, no pudieron robar por ende, ¿verdad? Y solamente llevaron la nobu. ¿Cuánto tiempo estuvieron adentro? Y prácticamente estuvieron cuatro, tres minutos por ahí, estuvieron ahí, estuvo el muchacho. ¿Revolvieron todo? Ya que no encontró nada, tuvieron que salir arduamente. ¿Pero revolvieron todo? ¿En qué llegaron hasta ahí? Y por lo que se ve, en una moto, en una moto llegaron a ingresar, a quedarse enfrente, y se bajó uno primero a controlar, después volvieron, en 20, 25 minutos por ahí volvieron, ya para ingresar, rompieron el vidrio y ahí ya ingresaron. ¿Con qué llevaron algo para romper ahí? Y tuvieron un hierro, un corta hierro que ellos mismos prepararon, ahí están las imágenes, donde nosotros lo encontramos, hoy a la mañana, al costado de la farmacia. ¿En el kilómetro 10, una zona muy concurrida? Sí, una zona bastante concurrida, casi las 24 horas, pero se habla de un nuevo asentamiento que hay en el kilómetro 10.